mucho porque esto tiene que ver con que todo, 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 todo lo que tenga vida todo, incluso hasta una piedra pero todas las cosas, incluso una idea una pareja, una amistad si lo dejas solo, expuesto al paso del tiempo, sin intervenir, sin hacer nada el curso natural de las cosas es que se degrade, se corrompa, se deteriore, empeore que vaya para peor por ejemplo esto de el bife en la mesada un bife, carne de vaca arriba de una mesada perdón los veganos pero, también puede ser un tomate pero tarda más en pudrirse, no sé lo dejas ahí en la mesada y si no haces nada a los dos días, tres, está podrido o se va descomponiendo ¿no? el paso del tiempo si uno no hace nada, no interviene el curso natural de las cosas es que se descompongan que se degraden, que se corrompan, que se deterioren una relación de pareja si uno no hace nada y la deja así, a la buena de Dios confiando en el amor también también se deteriora pero ¿por qué? ya vamos a ver por qué todavía no se lo voy a decir entonces volvamos al cacho de carne uno para si quiere realmente que eso se mantenga igual se mantenga igual y no cambie lo tiene que poner en el freezer antes se salaba la carne se la ponía abajo de la tierra se hacían un montón de barbaridades que funcionaban ahora se la pone en el freezer el freezer primero para construirlo para producirlo requiere un montón de recursos eso es un montón de laburo y cuando uno mete la carne en el freezer el freezer hay que enchufarlo gastar mucha electricidad requiere un montón de trabajo de energía de recursos puestos todo el tiempo para que ese pedazo de carne quede igual expuesto al paso del tiempo pasa el tiempo y queda igual no se descomponga no se deteriore no se corrompa no se degrade ese pedazo de carne пиш gitu